Este tipo de noticias nunca es grato, pero el mundo del entretenimiento del anime se encuentra de luto, porque hace unas horas acaban de anunciar la muerte de Akira Toriyama. Él es mayormente conocido por haber creado el anime de Dragon Ball. A lo largo de las últimas horas, a través de muchas redes sociales, varias páginas de anime comenzaron a confirmar la noticia. Pero la cosa se tomó en serio cuando la cuenta oficial de Dragon Ball en Twitter emitió un comunicado, en donde informaba que el mangaka murió el pasado 1 de marzo. Con tristeza les leo este comunicado. Nos entristece profundamente informarles que el creador del manga Akira Toriyama falleció el 1 de marzo debido a un hematoma subdural agudo. Tenía 68 años. Gracias al apoyo de tantas personas en todo el mundo, ha podido continuar con sus actividades creativas durante más de 45 años. Esperamos que el mundo único que creó Akira Toriyama siga siendo amado por todos durante mucho tiempo. También informaron que el funeral ya se llevó a cabo con sus familiares y con sus amigos más cercanos, tal y como fue su voluntad. Y siguiendo sus deseos de tranquilidad, les informamos respetuosamente que no vamos a aceptar flores o regalos de pésame. Y ese fue el fin del comunicado. Toriyama era considerado como uno de los artistas que cambió la historia del manga, particularmente por la serie de Goku, aunque trabajó en otras cosas. Desafortunadamente él todavía tenía una variedad de proyectos en proceso en el momento de su muerte. Esto sin duda incluye algún trabajo en el manga de Dragon Ball Super, así como su participación en el próximo anime de Dragon Ball Daima. Quiero resaltar que esta es una historia en desarrollo. Cualquier nueva información que salga, se las comparto en los próximos videos. Ahora solamente queda decir que descanse en paz. Siéntete libremente de compartir algún recuerdo de la saga de Dragon Ball, como una especie de despedida para Akira Toriyama. Por otro lado, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que recibimos buenas noticias sobre la película de The Countdown. Bueno, la secuela. Creo que en español se llamó El Contador. Pues quiero decirles que este proyecto ya encontró hogar. Y mejor aún, ya comenzaron con el casting. Y el rodaje de esta película está planificada para finales de este mes. Obviamente Ben Affleck va a regresar nuevamente a esta película. Pero también vamos a ver a John Ventral. Y también a J.K. Simmons y a Cynthia Dye Robinson. Todos ellos van a salir en esta secuela que está siendo hecha por Amazon MGM junto con la compañía de Affleck y Matt Damon, Artis Equity. Por si no lo recuerdas, la primera película sigue a Christian Wolfe, que es el personaje de Affleck, un experto en matemáticas y contador público que utiliza sus habilidades únicas para actuar como contador para negocios ilícitos y organizaciones criminales. Según la sinopsis de esta película, el personaje de Affleck todavía sigue en ese trabajo. Y entonces el personaje de Adai Robinson lo contacta para que lo ayude a resolver el asesinato de su exjefe, quien fue asesinado por unos asesinos desconocidos. Y con la ayuda de su hermano Brax, que es Ventral, Chris aplicará su mente brillante y sus métodos poco legales para reconstruir el rompecabezas sin resolver. Y a medida de que se acerquen a la verdad, este trío va a llamar la atención de algunos asesinos muy despiadados. Y todos irán tras ellos. Otra cosa importante es que Gavin O'Connor y Bill Dubuque, el director y el escritor original, van a regresar. Y Amazon y MGM están reportando que El Cuentador 2 estará disponible en Prime Video. Por el momento se desconoce si le van a dar también un debut en cines. Por otro lado, a lo largo de la semana, te he estado poniendo en contacto con películas bizarras, que creo que pueden ser entretenidas. Y en este caso tenemos otra, que se llama Cocaine Werewolf. Como saben, el año pasado tuvimos la película de Cocaine Bird, que la verdad logró generar mucha tendencia. Y genera un montón de películas con su misma trama, o con la esencia de la película. Y es por eso que también tuvimos Cocaine Shark. Y ahora tenemos el hombre lobo, Cocainómano, quien muy pronto va a comenzar a huyar. Bueno, eso es lo que dice aquí. Esta película va a ser dirigida por Mark Polonia, que es el director de Cocaine Shark. Miren, aquí está la sinopsis que compartió Cleopatra Entertainment. La coca y el dinero en efectivo y un equipo que filma una película de terror de bajo presupuesto en los espeluznantes bosques del norte de Pensilvania, chocan cuando una visita inesperada de un hombre lobo, obviamente sediento de sangre, literalmente entra en escena. Con resultados mortales, esta película va a salir directamente en demanda por video. Y al parecer la van a hacer rápida porque dicen que va a salir a finales de este año. Y bueno, lo que estás viendo en pantalla es el póster. Digo, no podemos negar que se ve genial. Isaac Snyder nuevamente llega a los titulares. Y esta vez porque dice que más personas probablemente vieron Rebel Moon que la película de Barbie en los cines. Miren, esto fue lo que dijo en la entrevista. Así que ahora mismo Rebel Moon tiene casi 90 millones de visitas, 90 millones de inicios o 90 millones de cuentas que la activaron, más o menos. Y Netflix supone que tenemos dos espectadores por proyección. Por lo tanto, si esta película estuviera en los cines como modelo de distribución, supuestamente serían como 160 millones de personas viéndola, según estos cálculos. Y basándose en un precio estimado de 10 dólares por entrada, Snyder dijo que Rebel Moon habría generado unos 1.600 millones de dólares. Y aquí es donde dice que probablemente más gente vio Rebel Moon que Barbie en el cine. Como referencia, Barbie recaudó 1.400 millones de dólares en taquilla. Pero los fans dicen que a pesar del entusiasmo de Snyder por el desempeño de su película, hay algunas cosas que no cuadran. Y dicen que primero está quién dio estos datos, porque todo eso lo informó Netflix. Pero no sabemos si esto es cierto. Y luego también está el hecho de que está considerando la cifra de los 90 millones. Y según los datos que se han hecho públicos, en sus cuatro semanas, que estuvo dentro de las 10 mejores películas en inglés de Netflix, generó primero 23,9 millones en su primera semana. Luego en la segunda fueron 34. Luego en la tercera fue un poco más de 11. Y finalmente, casi 4 millones. Eso suma un poco más de 72 millones de visitas. Por supuesto, es probable que esta película ya se haya visto más durante las semanas en que la película ya no figuraba en la lista de las 10 mejores. Sin embargo, la cifra de 90 millones a la cual hace referencia Snyder, pues no es pública. Y sobre todo los fans se fueron con esa afirmación de que Snyder dice que Netflix supone que dos personas ven un programa o una película. Y esa es una métrica que utiliza la empresa. Y también alegan que los 1.600 millones de dólares, pues simplemente es una afirmación imposible de probar. Porque la audiencia de streaming y la audiencia del cine, pues son como las manzanas y naranjas. Así que dime qué opinas de todo esto. Y ya que estamos hablando de porcentajes, déjenme decirles que la película de Duna parte 2 acaba de superar dos cosas importantes en la taquilla. Y lo hizo rápidamente. Porque ya recaudó más de 200 millones de dólares en todo el mundo. Y de hecho las estimaciones las sitúan más o menos entre los 217. Y la secuela está nada de recaudar más de 100 millones de dólares en la taquilla solamente en los Estados Unidos. Y para que tengas un poco más de contexto, la parte 1 solamente recaudó 108 millones a nivel nacional. Y 433 en todo el mundo. Pero eso fue en el 2021 y con su doble estreno. Pero esta película se mantiene bastante fuerte. Y en el universo de superhéroes, James Gunn acaba de expresar su interés en trabajar con Grant Ghosting. Y lo más importante es que sí, en un futuro proyecto del DC Universe. Esta revelación se da cuando un fan le pidió a Gunn que eligiera a Ghosting como uno de los héroes del DC Universe. Y entonces James respondió lo siguiente, Grant es un tipo increíblemente talentoso. Creo que en este momento está actuando en Broadway. Y no se desperdiciara en absoluto solamente porque no está en un proyecto de DC. Pero por supuesto, me encantaría trabajar con él en algún momento. En este momento Flash no es parte de ninguno de los proyectos del DC Universe de Gunn, pero muchos fans todavía lo quieren ver como Flash. Claro, es poco probable que Gunn lo elija como Flash. Pero el detalle es que Ghosting recientemente reveló que si James Gunn le pidiera que interpretara a Flash, lo haría sin ningún problema, porque él confía en James Gunn. Y para ser sincero, a Ghosting le está yendo bastante bien después del Arrowverse. Salió en una película de comedia que se llama Poppy Love, que salió en Amazon. Y también interpretará a Barry Keenan, que es el infame hombre que orquestó el secuestro de Frank Sinatra allá en los años 60. Creo que esta película se va a llamar Operation Blue Eyes. Y como Gunn dijo, él también está encabezando el musical de Broadway, que se llama Water for Elephants. Bueno, el musical se va a estrenar apenas el 21 de marzo. Por otra parte, James Gunn acaba de desacreditar el rumor sobre el casting de Wonder Woman. Y es que un rumor cobró mucha fuerza. Estuvo casi en todas partes. Y este aseguraba que Elizabeth de Vicky iba a ser la mujer maravilla del DC Universe. Miren, Gunn dijo que toda esta información venía de un sitio que simplemente está inventando un montón de cosas. Sin embargo, dijo que le encanta trabajar con Elizabeth, pero que nunca se le ha ocurrido que ella sea la mujer maravilla. Solamente para recordártelo, ella trabajó con él en las películas de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y Vol. 3. Ella era Ayesha, la suma sacerdotista y creadora de Adam Warlock. Por lo que sabemos, en este momento no hay ningún proyecto de la mujer maravilla como tal, o sea, independientemente de Wonder Woman. Lo único que está en proceso es la serie de Paradise Lost, que es una serie que se inspira en Juego de Tronos, pero va a estar ambientada en la isla de Temisira. Pero esta se va a ambientar muchos años antes del nacimiento de Diana Prince. Y prácticamente se va a centrar en la oscuridad del drama y toda la intriga política detrás de esta sociedad compuesta exclusivamente por mujeres. Y Paradise Lost aún no tiene fecha de estreno. Por otra parte, en Entertainment Weekly, acaba de revelar que Yvonne Chapman ha sido elegida para la cuarta temporada de Superman a Lois. Ella va a interpretar a Amanda McCoy. Este personaje se va a unir a Alex Luthor en su guerra interminable contra el hombre de acero. Aquí describen al personaje de McCoy como inteligente, astuta y leal. Y la aliada más confiable de Luthor en su venganza contra Clark y Lois. La descripción oficial afirma que se sabe muy poco sobre su misterioso pasado, pero ella es la única en un círculo muy íntimo de Luthor. Y de hecho, él la considera como un igual. Y esto la convierte en una enorme amenaza para los Kent y para cualquiera que se interponga en su camino. En los cómics Amanda era un personaje secundario, pero no debemos de subestimar su importancia, porque ella es una de las únicas personas que descubre la identidad de Clark como Superman. Y si esto pasa aquí, pues esto podría presentar un gran problema para Clark y Lois en esta cuarta temporada. Y con esto terminamos el video. Pónganse al corriente porque el día de ayer publicamos dos, y esto lo adelantamos por la noticia de Akira Toriyama. Y decidí sacarlo porque no quería que se quedaran con la incertidumbre hasta las 7 de la noche del día de hoy. Realmente es triste, soy un verdadero fan de Dragon Ball, pero así es la vida. Ahora depende de nosotros recordar su legado, presentarle a Goku a las nuevas generaciones. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.